A un día de conocer los resultados, todo apunta a un aumento del peso de los votos ultraderechistas en Europa. Según las encuestas, partidos euroescépticos y abiertamente racistas encabezan la lista de los favoritos en al menos una decena de países como Francia o Reino Unido. Diferentes organizaciones alertan de que el éxito de estos mensajes xenófobos podría desembocar en una brecha social. Un fantasma recorre Europa. La inmigración está aplastando nuestra economía y nuestra sociedad. Es el mensaje estrella de los movimientos ultraderechistas que intentan abrirse hueco en el Parlamento Europeo. El Frente Nacional francés con Jean-Marie Le Pen a la cabeza es su máximo exponente. Basta con recordar sus últimas declaraciones. El señor Ébola puede solucionar el problema de la inmigración en tres meses. Un discurso racista y xenófobo que sin embargo en tiempos de crisis cala entre el electorado. Partidos atrapaló todo de la protesta. Busca recoger ese resentimiento ante las élites políticas fomentando un nacionalismo xenófobo. Y así se llegan a hacer promesas como esta. Mi pregunta es, ¿queréis en Holanda más o menos marroquíes? El mensaje, eso sí, no parece haber convencido del todo a los holandeses. Todo lo contrario que en Reino Unido, donde los declarados anti-inmigrantes de la UKIP sí se sitúan entre los favoritos. Provoca en primer lugar una ruptura, un conflicto entre personas que viven en esa misma sociedad y va aumentando además la intolerancia y el racismo social. Amanecer dorado en Grecia, la Liga Norte en Italia o el partido Jovic en Hungría forman parte de esta corriente populista que beneficiada por el descontento social podría conseguir hasta el 15% de los escaños en Bruselas.